Los colores de los caballos Los colores de los caballos Los caballos Los caballos Los caballos Los caballos Los colores de los caballos Los colores de los caballos Y este es el caballo Que nosotros llamamos el chele El blanco albino Sí, albino despigmentado Los colores apaluzas Que aquí lo vemos Si lo hablamos en un toro Se le puede decir nevados Por la cantidad de manchas Pero por supuesto Son bragados Lo que es el color castaño Sea castaño claro Castaño oscuro Que es ahí que vemos Grupo Las Águilas Tiene sus fechas El 21 de diciembre San Lázaro de Nicoya 27 de diciembre Belén de Carrillo 28 de diciembre Matapalo de Santa Cruz 30 de diciembre El playa Sámara Y por ahí se me queda La última 31 de diciembre Aquí vemos lo que son Los alazanes oscuros Que es una capa También muy lucida Ya cuando el caballo Se suda Se le hace un color Muy brillante Muy elegante Claro que si Lo que les hablábamos De que es definitivamente Un mundo Completo y total El Lobuno Que es un color Algo similar a esto También Un color grisáceo Y tienen ustedes Más capas en vallo También Este es el Lobuno Propiamente Este es el color Un grisáceo Tirando al color de lobo Por eso es que le dicen así Este caballo elegante Con sus cuatro patas negras Además También el caballo dorado O melado Que es este Que estamos viendo acá Que es cuartialbo Además Que es careto blanco El careto blanco Obviamente Que es la cara blanca De que nosotros hablamos El palomino Ahí lo tenemos Esas crindes largas Blancas Que lo hacen Ver muy elegante En un fondo En un fondo claro Y este es Popular El color que le dicen Moro Es uno De los colores Que no son colores sólidos Con estas imágenes De lo que son Las capas De los colores De los caballos Nos vamos a un corte comercial Y venimos con más Música Gracias por ver el video.